Calamardo se encontraba trabajando en su arte, y luego de hablar con sus vecinos, decide darse un baño. Poco después, Bob Esponja y Patricio arrojan una concha a la ventana de su vecino, y esta golpea la escultura en cera, que previamente Calamardo había terminado. Debido a esto, Bob y Patricio van a buscar la concha, para seguir jugando, pero se dan cuenta de que habían golpeado a su supuesto vecino, y aunque intentan reparar su error, al final la escultura termina derretida, debido a que fue colocada al sol. Luego de eso, Patricio y Bob piensan que su amigo pasó a mejor vida, y al ver al auténtico Calamardo, el cual salía del baño, le ruegan que no les haga nada, ya que pensaban que era un fantasma, por lo que Calamardo, al darse cuenta, decide aprovechar la situación, y toma de esclavos a Bob Esponja y a Patricio. Sin embargo, estos dos últimos, toman la decisión de darle un sepulcro digno a su vecino, con el objetivo de que descansase en paz, y no anduviera penando. Pero Calamardo se harta, y decide acabar con la mentira, y le deja en claro a Bob Esponja de que él sigue vivo, y que ya no quería que lo molestara, pero Bob Esponja no entiende, y se le ocurre encerrarlo en una burbuja, para que pudiera seguir su viaje con el objetivo de llegar al descanso eterno. ¡Adiós, amigo!